¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, bienvenidos. Pues, hoy hay un nuevo video, pues, pienso grabar un poquito de The Doors, ya que salió la actualización de esta puerta secreta, que ya no es secreta. Pues aquí estoy con los chicos que invité en el grupo de Discord. Ya ustedes están invitados, así que pueden entrar, si tienen un problema. Ok. Bueno chicos, les recomiendo que compren la linterna, ¿va? Ya que vamos a hacer la parte final de la puerta secreta, ¿no? Así que, la linterna, obligado. No creo. A ver chicos, no hay que rushar, ¿vale? Hay que ir con calma. ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez. No, pero no vaya, no vaya, Willy. Calma, calma. Oye, tengo un mal presentimiento, así que chicos, armarios. Atentos, ya estamos en el 13. Esto es mío. Sí, sí, sí. Armario, armario, puede ser que sí, porque veo mucho. Sí, 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 sí. Los amigas. Os dije. Me van a matar, causa. Me van a matar. Vi, pipi. Corren, corren. Corren. ¿Están vivos? Mamá, mierda, por favor. Vamos, todos. No me quedas. Tras, y por favor, aquí. No, mente, imagínate que vienes y todo es en el pasillo este. No, sería muy cagado. No creo. Sería injusto. Sí, 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 ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. No, no. Muchachos, ya los cingos, no veo. Acá, acá, ven, 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 ven. Acá, acá, comandante, ven. Acá, acá, pendejo, acá, tenlo conmigo, ahí. No nos quedamos. Sí, sí, sí. Bueno, ni modo, ¿eh? Bien. Buenísima, sobrevivimos. ¿Y cómo? Dale, dale. No, te dije. Buena, buena. Ya le sé el juego. Unos momentos después. Ay, no sé qué me pasó, es que no me ocurrió. A ver, recuerda la puerta, a ver. Cuarenta y cuatro, ¿qué? A ver, yo me arriesgo, yo. No. No. Ja, 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 ja. Aaaa! ¡Pierre, esto tampoco era! ¡Qué rayos! Oh, mierda. Esa puerta no era. No se viene. No se acerque. No se acerque, no. No se acerque. No se acerque. No se acerque. No se acerque. La puerta secreta debe estar por aquí Ok, no hay nada todavía No, creo que por aquí está Sí, aquí está la puerta secreta, ok Tenemos que buscar, creo que aquí hay por una rampa Ok, hay que hacer la rampa chicos Que uno se vaya por el otro lado y el otro para el otro lado Yo me voy para este lado Ok, tenemos que volver a Para el... ¿Cómo se llama? A la puerta secreta Vamo 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 Vente vente Eren ven Minato ven Tu turno Tu turno Eren Y aquí usamos la llave de calavera Oh my god, esto va a ser épico, papus No, amigo, what the fuck Y todos van a entrar, creo, eh Creo que todos entran, van a revivir todos, creo Ahora sí vienen los chidos No Eh, resucité, what the fuck Ahí están todos, nice Vamos, chicos ¿Qué es eso? Se recarga, se recarga moviéndolo Cucha, creo que alguien hubiese comprado una cruz, eh ¿Alguien tiene una cruz? ¿Alguien tiene una cruz por casualidad? Yo tengo una, yo tengo Ok, si es que nos agarran muy acorralados Eren, tú eres el único que nos puede salvar, ¿verdad? Tienes la cruz En realidad solo miré 30 segundos de un tutorial Y pues la cruz nos sirve en estas salas Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Eren, Eren, cursifijo No hay armarios, no hay armarios Todo apunta a que no nos vamos a poder pasar doors ¿Qué? ¿Estás retándome? Dios, no llego, chicos F ¿Qué pasó? ¿Viene? No, no, no No asusten, cabrones Yo me asusté también WTF, se cerró la puerta WTF Se cerró la puerta ¡Viene! ¡Esto que hizo! ¡WTF, nos salvamos! ¡WTF, amigo! ¡No! 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 ¡Ayuda! Los niños necesitan un héroe ¡Hola, ¿qué quieres hacer? ¡Me dándome la... ¡No me morí! ¡Aaaaaaah! ¡Murió de la forma más macha posible! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No! ¡No me morí! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! No hagan ruido, no hagan ruido, no hagan ruido ¡Apagan su linterna, chicos! No hagan ruido, no hagan ruido Hay que estar atentos con el sonido ¡Shh! No, no, no ¡Avance, avance! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Para abajo, para abajo! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Para abajo, baje, baje, baje! ¡Hasta acá llegué! ¡Uno, no! ¡Oh, por Dios! ¿Vistes? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡De diablos! ¡Ja, ja, ja! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No, comandante! Perdimos de comandante, chicos ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡No me llaman ni más madre! ¡¿Qué más me detendrás?! ¡Corran! ¡No! ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡Dios! ¡Me detuvo! Justo, justo me fui corriendo y no había ningún puto armario, que es aladísimo ¡No! ¡Ya murió! ¡Ay, no ponemos aquí! ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, chicos, es el último intento ya, eh ¡Ja, ja! ¡Vamos, sí se puede! ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No! ¿Cómo así? ¡Ahí viene, viene! ¡Corran, corran! ¡Ah! ¡Me muero! ¡No! ¡Listo! ¡No, comandante! ¡Ejo! ¡Qué maldita! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Cocoa, ¿estás bien?! ¡Sí, comandante! ¡Amigo, siempre muero a la primera! ¡Qué tensión, hermano! ¡Estamos en la sinya! ¡Sí, sí! ¡Nashe! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, güey! ¡No! ¡Corran, corran, corran! ¡Corre! ¡No, Efen! ¡No! ¡Nooo! ¡Eren! ¡Nooo! ¡No, Eren se murió! ¡Ah, la ver! ¡Viene, viene, viene! ¡Mirale! ¡Plaser! ¡Me morí! ¡Me mató! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, ya! ¡Vale! ¡Bueno, lo intentamos! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Ok, chicos. Estoy de nuevo aquí. Esta vez no voy a hacer ruido, no voy a hablar. Necesito concentrarme a ver si es que yo puedo pasarlo solo. Ok. Me acabo de meter una partida solo, así que... Deseo en mi suerte. ¡Hey! ¡Lo dudo! Creo que a partir de las 70... Ok. Ahí viene. Primer encuentro, chicos. Ok. Ok. Pues sí, como les venía diciendo, cuando sale... La criatura. Lanzar a la criatura en la pantalla no hay que movernos. Creo que si nos movemos cuando sale, nos morimos. No hay nada más. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Me vengo! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Wak! ¡Me vengo! ¡Oh, no! Estoy muertísimo. ¡Uff! ¡Uff! Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. No sé por qué me hizo daño... ¡Mierda! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! La verdad es que no sé por qué me hizo daño. Bueno, no importa. Vamos, vamos. Justo a tiempo. Estuvo cerca. Eso sí, estuvo muy cerca. Estoy con el pánico encima. 1.99. Llegué. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí! Bueno, chicos, ya está. Me llegué a pasar esta cosa de que estaba muy complicado, la verdad. ¡Oh, sí! Vamos. Lo conseguí. Creí que nunca lo haría, pero al fin. Sí, estuvo muy difícil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!